¡Suscríbete al canal! Recibir los rayos del sol, beber agua pura y descansar cada día, dejar todos los vicios, hacer más ejercicios, comer más saludable y respirar el aire que Dios nos da y tener esperanza en Dios. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él, siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él, siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Recibir los rayos del sol, beber agua pura y descansar cada día, dejar todos los vicios, hacer más ejercicios, comer más saludable y respirar el aire que Dios nos da y tener esperanza en Dios. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él, siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da y tener esperanza en Dios. Gracias. Gracias.